Vamos, miralo, veis chicos, como... ¡Hey! ¿Pero qué pasa? ¡Cotrensito! ¡Cotrensita! Soy Cotrensú y hoy estamos en un nuevo capítulo de Pokémon M.O. ¡Diviertete! Vámonos para... Sí, vamos a poner la bici. ¡Uy! Sí, tío, no me aparece ninguna... ¿Cómo se llama? ¿Hor... ¿Horda? ¿Eso? Yo iba a decir orleada, pero no, obviamente no es así. Una horda de Pokémon ni nada, yo me acuerdo cuando apareció el de... Los Cotoné, pero ya este, ya no apareció. No, bueno, apareció también uno de los tíos, pero... No estaba justo en donde yo estaba. ¡Mega botar a ver este Wingull! Porque al ser tipo agua, pues, le quitará bastante. Y espero que le... Tenga bastante vida para que hagas en 50 PS. Muy bien, no explico. Poder oculto. A ver cuál es el poder oculto. ¡Vamos! ¿De qué tipo será? ¡Guau! Oye, es que va a ser desenrollado. Y el siguiente Pokémon no le va a ser como de tipo... Pues, oh, me imagino un eslugma. Por lo que yo recuerdo. Y, mira, no tengo... No he equivocado. Desenrollar. Y este Pokémon, no sé si debería morirse completamente. Sí, se muere, chicos. Esto se mete en la suspensión. Está ha sido especial. Pues, mira, y sube el nivel... A nivel 29. Muy bien. Dios, chicos. Pues, mira, hoy es... No sé si entre poco. Porque va a pasar unos días bastantes. Pero sí que dentro de una semana evolucionará Shiftry, ¿eh? Dentro de un poco tendremos a Shiftry. Ardo, de ganas de enfrentarme a ti. Y vamos a registrarnos. Acabas de registrar a Fogonero, Hernando y las Pokédez. Pues, muy bien. A los Char... Mira, esto era una campista chica. Es que, vamos, yo en sí... Ya ves tú, para diferenciar a los entrenadores. ¿Has conseguido que tus Pokémon evolucionen mucho? Uy, uy. Chicos, ¿qué estoy viendo? Abajo en sí, abajo de... La montaña ésta, ¿eh? No, aquí no está acá. Salud. 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 Tengo que cambiar a... Willow. ¿Vale? No quiero derrotar a mi... Nuskrip, obviamente. Ay, digo derrotar porque tú no sabes en sí lo que... Se puede llegar a hacer, ¿no? Mira, me había dicho sorpresa, pero bueno. Y tampoco quiero en sí tardar mucho a la derrotar a estos entrenadores. Porque son bastantes, aún quedan. ¿Vale? No queda, bueno, el hombre este de al lado. Y un hombre cae por ahí. Este ya es el Team Magma. El Team Magma no nos va a costar derrotarlo. Creo que en Iskia va a haber batalla por ahora. O bueno, aquí en el monte cenizo ya. Esa golpe aéreo. Este Maril. ¡Derrotado, chicos! ¡Derrotado! Nos vamos. Nos vamos en sí ahora para otra batalla. Para otra batalla, chicos. Pero mirad, ¿eh? Ahora veremos mejor. Pero fijar en sí abajo del todo. En donde sale... Por ejemplo, mirad aquí en la Master Ball esta PvP. Pues ahí salen árboles, ¿eh? No te preparas bien antes. Y se te ocurre hacer montañismo. Me está contando este. Yo no estoy haciendo montañismo. Yo estoy salvando al mundo, chicos. Estoy salvando al mundo. Mirad, nos sacan Judy. Voy a hacer un ataque de tipo... Vamos a hacerle mega total para chupar en cibita que tiene robustez. ¡Guau! 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 ¿Qué le hago ahora? Porque para un PS si hago mega total ya va a estar un PP. Y si hago en sí otro ataque, pues ya veis. Bueno, voy a hacer una batalla. Mira. Voy a hacerle en sí. Uy, mira, me va a botar. Es ya esta mega total. En sí le chupamos un PP. Bueno, una PS más bien. Porque un PP no es. Es decir, el PP es del ataque, ¿no? Mira, se ha habilitado y... No sé yo en sí de experiencia y tal. Si va a subir mucho a 290, ¿vale? Mira, pues nos saca un numel. Ay, esto no me lo esperaba, ¿eh? Lo tenemos que desenrollar. A ver. Uy, mira, pues le he quitado bastante. Así que le voy a dejar. Pues si es que no le derrotan ahora. Uy, ya se ha quedado en rojo. A ver. Toma, chicos. Derrotado. Uy, ya hay montañero, Lucas. Venga, se hizo. Son traicioneros. ¿Qué? En invierno la montaña encierra entró para montar el tormento de nieve avalanchas. Muy bien. Mira, chicos. Ahora abajo el... Esto de la fruta anterior, ¿no? De la de cenizo. A luchar con este hombre. Güeyao. Como aquí no hay eco, me pongo a cantar al estilo tirolés para divertirme. Bueno, el estilo de ese tirolés lo habían dicho también... Antes de ir al señor Alenken, ¿no? Al parco. Lo habían hablado en sí sobre él. Es un pescador así que, bueno. Y para que no sepa, pues nada. O sea, que se vaya a ver en mis primeros capítulos en donde estaba yo en la fruta 104, si mal no recuerdo. Mira, chicos. Toma. ¿Cuánto recupera de vida? Wow. Ya, a ver si tiene otro tipo. Otro, porque no hay tipo. Mira. Como tenga rojudi. Ah, no, macho. Macho. Vamos a hacerle mega agotar. Y a ver si le chupa bastante, ¿eh? En sí de vida, obviamente. Mega agotar. Y, bueno. Saqué la nivel a PP 46, al menos. Es muy eficaz. La velocidad bajó. A ver, ojalá se agarra rápida. Muy bien. Nuzli. Ya está, chicos. Ya tenemos aquí. Derrotar a este macho. Macho. Adiós. Venga, ya está ahí. Encima no veas cuánto gays ya tiene Nuzli. En sí, mira. Uy, que ha dicho el hombre este ahí. Oh, seguro. Pitufín. Creía que Deco era alguien escondido que repetía todo lo que decía yo. Bueno, Pitufín es... Los Pitufos, ya no sé. De Latinoamérica bien, te los conocen. Creo, vamos. Pero bueno, Pitufos son de en sí, cosa en sí. Unos animalitos, por así decirlo. Que son diminutos. Y azules, ¿vale? Ya está. Va a coger esto. Colmillo Drag. Muy bien. Vamos, miradlo. ¿Veis, chicos? Como están aquí. Jejejeje. Este meteorito, lo del Monte Cenizo, va a... ¿A qué? ¿Cómo? No sé quién eres. Pero si te prometen los planes del equipo Magma, vas a tener problemas. Un momento, equipo Magma. No los equivocáis. Si os pensáis que os dejaré, dejaremos salir con la vuestra. Y son los del Team Aqua que están en el otro lado. Madre mía, chicos. Mira, aquí sale Aquiles. Jejeje. Mira por donde el equipo Aqua. Pero no tenemos tiempo para ocuparnos de todos vosotros. Va, da igual. Tengo el meteorito, así que nos vamos al Monte Cenizo. Jejeje. Nos vemos, pandilla de menos. Memos. Te conozco de algo del Museo de Ciudad de Portugal. Así que te llamas Kotre. Entonces creía que era de los impresentables del equipo Magma. Tengo que reconocer que eres singular. Quiero que sepas que el equipo Magma es una gran amenaza para todos. Los han llevado a cabo muchos actos vandálicos en su papán por expandir la tierra. Nosotros, el equipo Magma. Ah, guau. Oye, Dios mío, chicos. Para leer. Amamos el mar por encima de todo. Así que el equipo Magma es nuestro enemigo. Bueno. Jejeje. Deberíamos perseguir el equipo Magma. Y sí, es cierto. No hay tiempo que perder. No se puede saber lo que el equipo Magma puede hacer en el Monte Cenizo. Ahora, nos vemos que ir al Monte Cenizo. Aunque creo que antes vamos a ir por abajo un ratito, ¿vale? Kotre, tú tampoco deberías perder la vista, ¿sabes? Venga, adiós. Vale. Bueno, yo la verdad que no estoy muy para batallar en el sentido del equipo. De que está derrotado. Pero, de igual, chicos. Vamos a batallar por abajo. Imaginais que me sale un Shiny. Y encima yo ahora que tengo solo dos Poké Balls. Bueno, tengo tres. Pero la de la propia Ball no va a servir. ¡Ay, Dios! Tendremos que ir, en verdad, a comprar Poké Balls. Pero, bueno, da igual. Porque cuando me pase el pego, ya sabéis que me iba a pasar bastante más tiempo grabando y tal. En el sentido de capítulos para lo de Joen. Y lo que vamos a hacer allí es, obviamente, pues, captura y todo eso. Mira, piedra lunar. ¿Vale? Y este hombre... Yo soy Cosmo. Yo soy Cosmo. El profesor Cosmo. El equipo de Magma me pidieron que le llevara a la cascada Meteoro. Pero me engañáis. Encima se llevaron mi meteorito. Luego apareció rapán de gambero el equipo como si lo de antes. No hubiera sido bastante desconcertado. Pero ese equipo de Magma... ¿Qué pretende hacer con el meteorito en el Monte Cenizo? Bueno, eso ahora lo veremos en otro... No sé, en verdad, ¿vale? Pero vamos a irnos aquí abajo. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el segundo capítulo? Espero que sí. Recuerda suscribirte a suscríbete aquí arriba para tener muchísimas de los videojuegos. Sigue mirando al videojuego de las gracias aquí abajo para divertirse. Espero que te quede en casa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto.